Bendito es el nombre del Señor, aleluya. Vamos a darle la bienvenida a nuestros hermanos que nos visitan, ¿verdad? En esta preciosa hora, aleluya. Yo voy a cantar una alabanza, ¿qué pasa? A darle un abrazo de bienvenida, ¿verdad? Recibanos con sus hermanos en Cristo Jesús en este lugar, aleluya. Dice la alabanza. Bienvenido a la iglesia que te ama, a la iglesia de Cristo Jesús. Si tu corazón es como el mío, dame la mano y hermano serás. Bienvenido a la iglesia que te ama, a la iglesia de Cristo Jesús. Si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano serás. Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano serás. Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano serás. Bienvenido a la iglesia que te ama, a la iglesia de Cristo Jesús. Si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano serás. Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano serás. Dame la mano, dame la mano, dame la mano y mi hermano serás. En el altar de Dios, en el altar de Dios, el fuego esté encendido. En el altar de Dios, nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar, nadie lo podrá apagar. Así, 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 así se la va Dios. Así, 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 así se la va Dios. Así, 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 así se la va Dios. ¡Aleluya! Ya llegó, ya llegó, ya llegó, les pido un santo, ya llegó. Ya llegó, ya llegó, les pido un santo, ya llegó. ¡Aleluya! 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 ¡Qué maravilloso! ¡He decidido seguir a Cristo! ¡He decidido seguir a Cristo! ¡He decidido seguir a Cristo! ¡Aleluya! 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 ¡Venga, vamos! 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 Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga! Ahora ellos son Y en el cielo del Espíritu Santo de Dios Venga apresúbrese Apresúbrese No se me quede ahí Apresúbrese Aleluya Apresúbrese Aleluya Y dejarlo que te abrace 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 que quiere avanzar aleluya usted tiene un refiero santo de Dios déme ese abrazo, ministro aleluya, déme ese abrazo niña, su hermano, diga que le ama ¿verdad? le ama desde hace mucho tiempo en el amor de Cristo aleluya, aleluya gloria al Señor, que bonito estamos de fiesta en fiesta hay de los que se perdieron que esta fiesta maravillosa hay de los que no están en esta hora bienaventurado usted que está en la casa de Jehová aleluya, perfectamente alabará al eterno Rey de Gloria, aleluya bendito es el nombre del Señor bendito es el nombre del Señor, aleluya Dios es bueno esa misericordia es para sí aleluya, que bueno que bueno, decimos la oración final, mientras mis hermanos se van a pasar decimos la oración final póngase de pie, póngase de pie repita conmigo, aleluya aleluya repita conmigo nodo total sayela aka la oración final por la oración final que una oración final que se ve en absoluto que la oación final que le sea que me ayude